Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy bien, ¿un poco nervioso? Sí. Sí, un poco normal, ¿no? Sí. Vale, bueno, yo soy Asunción, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Friedrich, soy de Hamburgo. Y estoy aprendiendo español más o menos, creo, tres años y media. ¿Y por qué, Friedrich? Bueno, en general, nunca he aprendido español en la escuela. Y sin duda es un idioma, uno de los idiomas más importantes del mundo. Pero, además, quise hacer algo útil por mi cerebro para usar mis celas grises un poco más. Porque me di cuenta que se pierde la posibilidad de aprender cosas nuevas, que es un poco más difícil. Bueno, Friedrich, bueno, que eres joven, ¿eh? No, yo... O sea, vamos, es una... Ok, pues conoces un poco la dinámica ya del examen, porque has preparado las dos primeras tareas. Sí. Así que, ¿estás listo? ¿Podemos empezar? Sí. Vale, entonces tienes la tarea uno, me vas a exponer las propuestas, las vas a valorar un poco y después yo te hago algunas preguntas, ¿de acuerdo? Venga, adelante. Vale. He leído un pequeño texto sobre aprender idiomas y, según el autor, hay un problema en Alemania que la gente no pueda hablar suficiente en una lengua extranjera y no se pueden escribir o leer y han preguntado a algunos expertos de la educación cómo se podría cambiar las circunstancias y qué son las razones para este problema. Y he leído algunas propuestas de los expertos también. En primer lugar, es lógico para mí que se imparte más horas de lengua extranjera en la escuela, para que los niños hablen un poco más cada semana en la lengua extranjera. Y en segundo lugar, se podría dar clases, asignaturas fundamentales en una lengua extranjera también, como historia o biología. Así que los niños aprenden un vocabulario más amplio y un poco más complejo. Veo un problema que los profesores no tengan suficiente tiempo para preparar las clases, las asignaturas especiales en una lengua extranjera. En Alemania, en general, tenemos una falta grande, se dice falta, de profesores. Necesita, se necesita mucho más profesores. Y no creo que los profesores necesitan sus vacaciones y no tienen tiempo para preparar algo encima. Y otro problema que es muy importante es para mí que, en general, en Alemania, no es solo un problema con los niños, sino con los adultos también. En Alemania, hay mucha gente del extranjero y viene más gente, más y más, por causas distintas, como crisis económica o guerras o relaciones amorosas o algo, que viven en Alemania y que no hablan alemán en casa y por eso es un gran problema que, para los profesores, en primer lugar, que se enseña alemán en un nivel aceptable en la escuela, así que por eso no estoy seguro que sea una buena idea de focusarse, se dice, fijarse, fijarse, centrarse demasiado en las lenguas extranjeras, porque alemán es importante también. También, ¿no? ¿Tú crees realmente que es un problema en el sistema educativo alemán el nivel de las lenguas extranjeras o esto es una situación, quizás, para otros países? Creo que nuestro sistema es bastante bien en Alemania. No estoy seguro de cómo es el sistema hoy en día, pero creo que los niños empiezan con inglés muy temprano y tienen algunas asignaturas en inglés, asignaturas especiales también, y después aprenden muy temprano español o francés. Yo mismo he aprendido en el gimnasio lenguas antiguas, como latín y griego, y por eso nunca he aprendido español, y eso me falta un poco ahora. Ahora, ¿no? Bueno, todo es importante, ¿no? Las lenguas clásicas sirven... Sí, son las raíces de otras lenguas también. También ayudan a comprender, ¿no? Sí. Y lo que has dicho que es interesante, ¿te parece que actualmente en Alemania quizás los profesores tienen más problemas con integrar personas de diferentes culturas? Sí. ¿Por qué crees que es un problema actualmente eso en la enseñanza? ¿Por qué hay muchos inmigrantes o por qué? Sí. No me entiendes mal. Me gusta que la gente del extranjero vienen a Alemania y Alemania es un lugar muy abierto y muy internacional. Es una buena cosa. Pero hay varios en los que hay clases en la escuela con quizás 80 por ciento de inmigrantes. Y hablan diferentes lenguas y los niños no aprenden de esa manera. Los niños no aprenden un alemán en un nivel alto, perfecto. ¿Sí? Sí. Porque los niños no hablan alemán en casa tampoco. Claro. De alguna manera hay que organizarlo para que tengan las oportunidades que no tienen en casa. Sí. Frédéric, creo que es suficiente con la tarea uno. Vamos a pasar a la tarea dos, ¿de acuerdo? Sí. Que es la foto que has preparado, ¿no? Vale, pues yo te escucho cómo interpretas esta foto que se titula Un problema en un viaje, ¿no? Sí. En la foto veo dos personas. Una chica a la izquierda y un chico. Quizás son una pareja. Sí. Y llevan ropa del invierno. Ambos llevan chaquetas gordas en blanco y el chico lleva una bufanda y veo dos maletas. Por eso creo que están en un viaje, de viaje. En el trasfondo se ve una entrada y algo como una terraza de un restaurante. Podría ser un hotel, quizás. Pero lo más importante es que probablemente tienen una pelea o un dispute. El chico ve a su amiga con un gesto como una pregunta y la chica está llamando quizás a un amigo o a una empresa de viaje de un teléfono público. Así que se podría pensar que quiere interrumpir, terminar su viaje y quiere organizar algo para volver a casa. Es decir, ¿tú crees que han discutido y ella se quiere marchar? Sí. Y él no entiende qué pasa. ¿Y por qué crees que es un poco extraño en la actualidad llamar desde una cabina pública? Sí, no hay muchas cabinas públicas hasta ahora. Y no sé por qué. Quizás han robado el móvil o algo. Quizás hay un problema con el móvil. Todos pensaríamos si no que lo normal es hablar con un celular y no con una cabina pública. Fiedri, ¿has tenido problemas graves cuando has ido de viaje? ¿Te has peleado con tu novia o con tu pareja? En general, suelo viajar solo. Exactamente por este tema. Porque no quiero discutir sobre dónde vamos o no quiero arreglarme a un ritmo de una otra persona. Sí, me gusta viajar solo. ¿Casi siempre viajas solo? Sí. Y a veces voy en un grupo para hacer una roundtrip. Sí, como un recorrido, ¿no? Para un país. Para que no tenga que organizar todo solo, ¿no? ¿Cuál es el tipo de viaje que más te gusta? O sea, ¿haces viajes como para hacer senderismo, andar o de deportes o son culturales? ¿Qué tipo...? Normalmente me gusta ver países nuevos y sus especialidades culturales, sus lugares especiales. Y por eso viajo en un grupo. La última vez he compartido incluso la habitación con un chico de Australia. Y había un gran problema porque el chico ronqueaba muchísimo, muy, muy grave. Y ya, así que no pude dormir nada. Y por eso, pero... Bueno, pero en general disfrutas de las vacaciones, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, Cedric, pues vamos a cerrar el examen con la última tarea, que es la encuesta que no has preparado. Vale. Y entonces, es una encuesta que se ha hecho en España. El tema es el reciclaje. Ah, ok. Y estas son las preguntas. Te dejo que lo mires un momento y que pienses qué habrías contestado tú, ¿vale? Y luego te voy a dar las respuestas que dieron las personas, ¿no? Y entonces lo vamos a comparar un poco con lo que tú habías pensado y lo que crees que habría contestado la gente en Alemania. Sí, lo has podido. Vale. Y si te doy ahora, estos son lo que han contestado los españoles. Sí. Te llama algo la atención, es muy diferente de tu opinión sobre el tema. Mucha gente recicla su basura. Eso es normal, es una cosa buena. Y es un... Coincide con lo que he puesto mí mismo. Que recicla más el vidrio, el papel y cartón y el plástico y metal. Yo no recicla medicamentos o muebles o aparatos eléctricos porque no son tan viejos en mi caso. O en mi casa, los muebles, por ejemplo. Y los medicamentos siempre uso hasta el final. Y así que no necesito reciclarlo. Creo que... El falta de espacio y la desconfianza en que se reciclen realmente no es un buen argumento para no reciclar. Creo que es una excusa muy fácil para no reciclar porque algunas personas son un poco perezosas o no les da igual. Y eso no es suficiente para el medio ambiente. ¿Piensas que más o menos las respuestas, en tu caso, coinciden? En general, para Alemania serían... ¿Piensas más o menos iguales también? Que la mayoría de la gente recicla y las cosas que reciclan. Creo que el número del porcentaje de la gente recicla en general es más o menos lo mismo, 90%. Pero quizás son un poco más gente en Alemania que a la que falta el interés de reciclar. No solamente 10%. Pero son quizás menos gente a la que falta el costumbre de reciclar porque es una cosa normal. Normal aquí, ¿no? ¿Estás contento con el sistema que hay aquí, por ejemplo, en Hamburgo? ¿Te parece que es suficiente el servicio que hay en casa o en la calle para recoger basura? Sí, siempre voy al contenedor. Podría ser un poco más, creo. A veces me faltan contenedores para los zapatos. Pero eso es algo que yo reciclo a veces y hay contenedores especiales. Pero en general creo que el sistema en Alemania para reciclar la basura y materias orgánicas también es bastante bien. ¿Piensas que ahora hay que pasar a otra etapa? Es decir, durante bastantes años se ha insistido mucho en reciclar y ahora parece que nos estamos dando cuenta que es que hay que consumir de otra manera o no producir esa basura. Sí. ¿Crees que en eso Alemania también es un país bastante activo en no producir plástico, en no envasar en plástico, en reducir la cantidad de envases? Creo que Alemania es bastante avanzada al respecto de reciclar la basura. Pero depende de la política y los políticos son responsables para que cambiemos el sistema de empacar productos. Por ejemplo, por ejemplo, que no, que prohibiden empacar las hortelizas o verduras en plástico, por ejemplo, porque no es necesario. Y eso es una decisión que depende de los políticos. De acuerdo. Bueno, parece que en Europa ahora están tomando esas medidas y si las toman para todos, pues cambiar aquí también. Sí. Bueno, Fidri, muchas gracias. Hemos terminado. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.